Aplausos La puerta tocó y en mi cuerpo una extraña vibración Una voz desde afuera gritó Yo soy el vendedor de sueños Con miedo la puerta entreabrí El pregunto deseas tú soñar ¿Cuál es tu sueño? El que quieras Yo te lo puedo dar Sentía miedo de poder hablar y confiar Era posible que mi sueño llegara a ser verdad Una realidad Sin pensar más confié en la voz Sentía ser una atracción Creo que ya me decidí Quiero hacer verdad ¿Cuál es tu sueño? Pregunto otra vez Me toca responder Mi sueño tiene que ser La amistad, la verdad Sin faltar también Soy el vendedor de sueños Soy el vendedor de sueños Soy el vendedor de sueños En mi mano está la verdad Soy el vendedor de sueños ¿No? No sé, no 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 me no 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 ganas máro de sueños Soy el vendedor de sueños En mí puedes tú confiar Soy el vendedor de sueños Soy el vendedor de sueños En mi mano está la verdad Soy el vendedor de sueños Soy el vendedor de sueños Soy el vendedor de sueños Yeah Yeah Ya ves lo que te pasa Pues no bañarse Que da porra do caralho Ahora por Dios Que da porra Que da porra Que da porra do caralho Que da porra do caralho